Música Aquí la fuente, de trípode. Vaya pulso que tengo. Respire, podéis respirar un poquito. ¿Cómo es? ¿Cuánta es que va a sacar la máquina de carrera? Yo esto no lo veo claro. Ese es el niño de la foto. ¿Qué? 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 Puede ser que ahora no hay ningún trade. Porque apareció la comunidad y todo el juicio de gente. ¿Tenéis algún percanso por tu historia? Poneros en contacto. ¿Qué? 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 ¿Tú no querés salir? A ver, ¿tá? ¿No? Aquí está el otro. con este grupo caldo estos son de queso bueno yo tengo que ir a la me lo reparta ¿quien la lleva al menos? ¿quien la lleva al menos? ¿quien la caldo? ¿quien la caldo? ¿quien la lleva al menos? ¿quien la caldo? ¿quien la caldo? ¿quien la caldo? ¿quien la caldo?